...las heridas de su miércoles noruego asuntado, que resistió 44 minutos. Hasta ese momento el Madrid no jugó cómodo y nadie tenía la suficiente claridad o sangre fría para rematar con acierto las numerosas ocasiones creadas en el área gallega. La primera esta de Fernando Hierro a saque de falta de suker, que Raúl finalmente envió fuera. Cañizares estuvo seguro en las oportunidades del Celta como esta ante Revivo. En el minuto 41 de la primera parte se produjo esta caída de cadete en la salida al corte de Cañizares. Raúl desperdició en buena posición un gran servicio de suker. Tuvo que ser Mijatovic quien lograra batir a Dutriel. Fue en el minuto 44 al culminar una jugada de Raúl y Roberto Carlos. El brasileño sin problemas cede a Mijatovic que bate el marco gallego. El montenegrino volvía a ser resolutivo. Corría el minuto 44 de la primera parte. Pero Mijatovic tuvo la mala suerte de lesionarse solo a los 5 minutos de la reanudación. Se sujeta el muslo en lo que puede ser una rotura fibrilar. Fue sustituido por Morientes. Zuccher volvió a demostrar que no está en su mejor forma de goleador. Aquí falla lamentablemente después de una buena combinación de Amavisca, Seidor y Raúl. Cañizares resolvió bien los pocos problemas que tuvo. En el minuto 21 de esta segunda mitad Hierro cometió esta falta por juego peligroso y posterior mano que el árbitro señaló fuera del área. Un minuto después Raúl iba a marcar el 2 a 0 en jugada de Seidor que hoy volvió junto con el propio Raúl a encontrarse a sí mismo. Una acción fulminante para un precioso gol que acababa definitivamente con las dudas sobre el resultado del encuentro. El 3 a 0 llegó en una larga jugada que inició redondo con Raúl. Nuevo pase a redondo y de este a Seidor que busca a Raúl. El delantero lucha por el balón y acaba rematando. Dittruel salva pero Morientes cede a Seidor que perfora la meta del portero francés. Sucedía en el minuto 26 y el Real Madrid había sacado una ventaja clara que reflejaba la diferencia entre uno y otro conjunto. Pudo Víctor ampliar el resultado en esta jugada en que gana el área pero demasiado escorado remata mal. El Celta consiguió acortar la distancia en el marcador gracias a un gol de Goodles tras sucesivos fallos en el corte de Hierro y Caranca. Era en el minuto 43, sin tiempo ni fuerzas ya para intentar una remontada imposible. Al final un triunfo de los que valen para sosegar a los que perdieron la tranquilidad por la derrota europea.